Bienvenidas y bienvenidos, hoy jueves 13 de junio del año 2013 a Informa TV. Hoy tendremos para usted lo más relevante en materia de derechos humanos. Le doy a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte gravedad de explotación infantil. Además estaré informándole que la Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la reforma en derechos humanos. También estaremos viendo que liberan a 275 jornaleros en condiciones infrahumanas en Jalisco. Además, le informaré que las muertes violentas de guatemaltecas aumentan en un 19%. Esto más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio en este momento a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó la urgencia de que las autoridades y la sociedad en general incrementen sus esfuerzos con el objetivo de evitar la mano de obra infantil. Además, señaló que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país, se calcula que en México existen 3.014.800 niñas, niños y adolescentes con edades que van desde los 5 a los 17 años y quienes están incorporados al mercado laboral. El organismo defensor de derechos humanos refirió que la situación es grave y subrayó que según el informe global de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Infantil, revela que en muchos casos las y los menores están expuestos a prolongadas jornadas en el campo y se les hace elaborar sin contar con el equipo de seguridad que sea adecuado para poder operar con maquinaria pesada. El fiscal regional de Jalisco informó que fueron liberados 275 jornaleros que vivían en condiciones infrahumanas en el municipio de San Gabriel. Señaló que esto se dio luego de atender una denuncia que realizaron algunos jornaleros y que puso al descubierto una serie de anomalías y de posibles delitos cometidos por personal de una empresa dedicada al cultivo de jitomate. Además de esto, detalló que al realizar la intervención, fueron detenidas 5 personas quienes fungían como capataces y se está realizando la investigación correspondiente, ya que dijo que podrían configurarse delitos como trata de personas, privación ilegal de la libertad y los que puedan resultar. Añadió que esta empresa, ubicada en el kilómetro 58 de la carretera Ciudad Guzmán-El Grullo, en el municipio jalisciense de San Gabriel, se encontraron 42 familias, de las cuales 191 personas son hombres, 45 mujeres y 39 de ellos menores de edad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha lanzado la invitación a toda la ciudadanía a que participe en el quinto concurso de fotografía, denominado Los Derechos Humanos a través de tu mirada 2013. De acuerdo con las bases, las personas que deseen participar pueden inscribir sus trabajos a partir de la publicación de este 10 de junio hasta el 4 de octubre de este presente año. En este concurso pueden participar todas aquellas personas residentes en el Estado, quienes estén interesados en captar en una fotografía, una imagen que represente la importancia sobre el respeto a los derechos humanos que tiene y la importancia que tiene para la sociedad. Cabe destacar que los ganadores van a recibir, en el caso del primer lugar, una computadora portátil y el diploma correspondiente. En segundo lugar, recibiría una tableta electrónica y el diploma. Y en tercer lugar, un dispositivo iPod y el diploma correspondiente. Si usted desea mayores informes sobre esto, puede consultar directamente a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, o bien puede comunicarse al teléfono gratuito número 01800-506-1906. O puede visitar la página www.derechoshumanosqroo.org.mx. La Secretaría de Gobernación publicó el decreto que reforma el artículo 4º de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En este se especifica que el concepto de talla pequeña no será motivo de exclusión, tal forma que el documento dado a conocer este pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor el día de hoy jueves, indica que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña o discapacidad. También se incluirá aquí la condición social o económica, condición de salud, como embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Ante la agresión que sufrió el artista visual Cristian Saucedo por parte de elementos de seguridad pública el pasado fin de semana allá en la zona centro de la ciudad de Durango, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado informó que mediante las denuncias que se presentaron en diferentes medios de comunicación por parte de este artista se abrió ya una queja de oficio con el objetivo de investigar los hechos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos señaló que ya giró instrucciones al área de visitaduría para que realicen las primeras diligencias y que permitan establecer líneas de investigación y continuar así con la secuencia del caso para que una vez concluido se pueda determinar si se acredita o no una violación a los derechos humanos. Las Comisiones de Derechos Humanos de Querétaro y Michoacán firmaron un convenio de colaboración con el propósito de conjuntar esfuerzos y recursos tanto materiales como humanos para promover, organizar y desarrollar una mejor cultura de respeto a los derechos humanos. Ambos titulares destacaron que este convenio permitirá emprender acciones conjuntas tales como cursos de capacitación en materia de derechos humanos dirigido por supuesto a servidores públicos, sociedad civil e instituciones académicas. Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán indicó que el convenio servirá para fortalecer vínculos y generar intercambios principalmente en materia de formación y capacitación en derechos humanos. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro y el Ombudsman de Michoacán ambos coincidieron en la necesidad de colaborar para mejorar las condiciones de toda esa región. A dos años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación anunció que será a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos que se coordinen los esfuerzos de las distintas autoridades para la implementación de dicha reforma. Mediante un comunicado que se dio a conocer, la Dependencia Federal detalló que para cumplir con este objetivo estará trabajando en seis rubros. Una, base para la política del Estado. Dos, estrategia integral. Tres, corresponsabilidad con la sociedad civil. Cuatro, evaluación y seguimiento. Cinco, capacitación. Y por último, seis, consejo ciudadano. Con el único objetivo de poder hacer una revisión general a todas las instalaciones con las que cuenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como ISTE, el Ombudsman de Baja California se reunió con el delegado del ISTE. Por su parte, el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos mencionó que el delegado del ISTE se mostró muy accesible y en la mejor disposición en cuanto a la relación a los recorridos de revisión que planea realizar el organismo defensor de derechos humanos. Cabe destacar que la Procuraduría de Derechos Humanos revisará las clínicas, los consultorios, las tiendas super ISTE y todos los departamentos que conforman a la institución. Todo esto con el fin de constatar cómo funciona y cuál es el trato que se les da y que se les brinda a los derechohabientes. Por su parte, el Ombudsman dijo que se planea comenzar con estos recorridos este próximo 1 de julio, supervisando primero el hospital Fray Punipero Serra, ubicado en el bulevar Las Palmas de Ciudad Tijuana. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que emitió una recomendación dirigida a la Jefatura Delegacional Tlahuac al haber acreditado la violación a los derechos humanos de las personas que habitan en el barrio La Asunción y de las que acuden a la Feria Anual de San Pedro Apóstol, la cual se celebra en los últimos días de este mes de junio y en los primeros del mes de julio. El organismo Defensor de Derechos Humanos ha señalado que de acuerdo con el resultado de sus investigaciones, la Comisión ha logrado observar la vulneración al principio de legalidad y al derecho a un nivel de vida adecuado y a un medio ambiente sano de las personas que viven en este barrio quienes son afectadas por la feria que se realiza en la explanada delegacional sin la adecuada organización por parte de las autoridades de ese municipio. Bien, con base en los resultados de sus gestiones y del desarrollo de la investigación sobre el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió 14 puntos recomendatorios dirigidos a esta Jefatura Delegacional de Tláhuac. Si usted desea conocer estos 14 puntos, los puede encontrar en la página de la comisión que es www.cdhdf.org.mx De esta forma terminamos con nuestra información a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez quien nos tiene preparada ya su sección Derechos Humanos en la web. La definición más aceptada sobre la violencia de género es la que propone la Organización de las Naciones Unidas desde 1995 y expresa lo siguiente Es violencia de género todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico sexual o psíquico incluidas las amenazas la coerción o la privación arbitraria de libertad ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Hoy en Derechos Humanos en la web abordaremos el tema de la violencia de género promoviendo a través de un spot realizado por la organización Save the Children la erradicación de esta lamentable conducta que vulnera los derechos humanos porque atenta contra la dignidad el derecho a la libertad a la seguridad y en algunos casos el derecho a la vida. Vamos a ver este material que por supuesto puedes encontrar en internet. Veamos. En la violencia de género son las mujeres quienes resultan principalmente afectadas. millones de ellas en todo el mundo son agredidas golpeadas violadas mutiladas o incluso asesinadas lo que constituye una atroz violación a sus derechos humanos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos y con el propósito de erradicar la violencia de género tuitea el hashtag no violencia hacia la mujer y menciona arroba informa tv guión bajo dhnet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la web. es momento de que veamos nuestra sección de Iberoamérica La Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer este martes el reporte mensual de conflictos sociales correspondientes al mes de mayo 2013 el cual da cuenta de un total de 225 conflictos sociales 172 conflictos sociales activos y 53 en estado latente. El reporte indica que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos con 149 casos que comparado con el mes anterior se registra una disminución debido a que son 154 El segundo tipo de conflicto más numeroso corresponde a los asuntos de gobierno local con 20 casos El tercer tipo de conflicto es el de demarcación territorial con 14 casos donde la problemática central radica en la imprecisión de los límites territoriales entre los distritos provincias y departamentos Si usted desea una visión ampliada y detallada de este reporte mensual de conflictos sociales puede visitar la siguiente dirección electrónica que es www.defensoría.gov.pe diagonal conflictos guión sociales Según el monitoreo del grupo de apoyo mutuo conocido como GAM las muertes violentas en Guatemala han aumentado en 9% en los primeros cinco meses de este año esto respecto al número de casos reportados en el mismo lapso del año 2012 mientras que las muertes violentas de mujeres aumentaron en un 19.35% El análisis mensual que hace GAM ha señalado que 333 mujeres perdieron la vida de forma violenta entre enero y mayo de este año 2013 54 hechos más que los contabilizados por las autoridades en el mismo periodo del año 2012 lo que señala representa un aumento como lo comenté antes de un 19.35% Los departamentos que reportan los mayores índices de muerte violentas son Chiquimula y Escuintla con una tasa de 96 y 95 muertes por cada 100.000 habitantes En días pasados el corporativo NH Hoteles firmó un acuerdo de cooperación con UNICEF para la puesta en marcha del programa solidario Huesped de Corazón por el cual la cadena recogerá los donativos que los clientes realicen en sus hoteles Este grupo hotelero se encargará de recaudar los donativos de clientes de sus hoteles en México y los entregará a la organización además los empleados entregarán una tarjeta postal con imágenes referentes a la infancia en Latinoamérica Este programa se suma a las iniciativas de responsabilidad social corporativa que ha desarrollado este grupo de hoteles NH en México en estos últimos años como lo son también la iniciativa internacional Youth Carrier Initiative liderada por International Tourism Partnership en la cual contribuye junto a compañías del sector en la formación y el empleo en hostelería de jóvenes mexicanos en riesgo de exclusión La Policía Nacional de Nicaragua es la institución pública que tiene más denuncias por casos de violación a los derechos humanos Esto según un informe presentado el pasado el día de ayer por el Procurador de los Derechos Humanos ante los diputados de la Asamblea Nacional Esta institución policial encabeza una lista de seis instituciones que poseen el mayor número de denuncias por violación a los derechos humanos con 1.334 seguida por el Poder Judicial con 210 la Dirección General del Sistema Penitenciario con 80 el Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez con 75 el Ministerio Público con 64 y el Ministerio de Educación con 56 denuncias de esta forma terminamos con nuestra sección de Iberoamérica vamos a una breve pausa y regresamos con más información en este momento damos inicio a nuestra sección en materia de derechos humanos a nivel internacional Amnistía Internacional condenó este pasado martes la creciente represión policial que vive Turquía desde el inicio de las protestas y exigió al gobierno que abra investigaciones para aclarar lo que calificó como abusos por parte de los efectivos policiales mediante un comunicado de prensa Amnistía Internacional ha criticado que aún no se han iniciado las pesquisas sobre ninguno de los miles de casos de manifestantes pacíficos quienes fueron agredidos por la policía y anunció una acción en Twitter para poder reclamar que se aclaren estas responsabilidades además un investigador de Amnistía Internacional que radica en Turquía denunció también los desalojos de la plaza Taskin y del parque Gesi que tuvieron lugar este martes donde la policía protagonizó cargas indiscriminadas y utilizó cañones de agua a presión y gas pimienta para poder desalojar a los activistas quienes estaban protestando de forma pacífica En España el club Abula Gym ha organizado una exhibición de gimnasia rítmica a favor de UNICEF el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia que se celebrará este próximo viernes 14 de junio en punto de las 18.30 horas en el Polideportivo Municipal de San Antonio Cabe destacar que la entrada que será el donativo tendrá un costo simbólico de 2 euros que se destinará a la compra de vacunas medicamentos y material sanitario para los proyectos que actualmente desarrolla UNICEF En esta exhibición participarán todas las gimnastas del club con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años así como los equipos de competición federado base promoción y escolar además de la escuela y cantera de Abula Jimbo Continuando con otra información le doy a conocer que la Organización Internacional del Trabajo conocida como la OIT estimó que unos 10.5 millones de niñas y niños trabajan actualmente como empleados domésticos muchas de ellas y ellos en condiciones peligrosas y en situaciones similares a la esclavitud Mediante un informe que se difundió el pasado miércoles con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el organismo de Naciones Unidas precisó que 6.5 millones de niñas y niños empleados en hogares distintos al suyo tienen entre 5 y 14 años de edad y más del 71% de estos son niñas la OIT ha instado a los países a recoger y analizar datos específicos acerca del empleo doméstico de niñas niños y jóvenes menores de 18 años y establecer una edad mínima legal para este tipo de actividad similar a la que se establece en otros sectores entre otras recomendaciones Unicef ha lanzado una alerta que la neumonía y la diarrea en el Perú lideran la lista de enfermedades que causan más muertes en niñas y niños menores de 5 años si bien el organismo ha señalado que la neumonía tiene como base la mala alimentación y factores complejos como la pobreza la diarrea dijo es una enfermedad que podría evitarse con normas sencillas como lo son el simple lavado de manos según este organismo de Naciones Unidas estas enfermedades son responsables de la muerte de unos 2 millones de niñas y niños al año por su parte el Ministerio de Salud Minsa dio a conocer que este año se han reportado 436.779 casos de diarrea aguda de los cuales 204.687 fueron en niñas y niños menores de 5 años ante esta situación el organismo de derechos humanos ha hecho hincapié en la importancia del lavado de manos en la necesidad de contar con servicios de agua y desagüe como medidas que sean preventivas en otra información le doy a conocer que Amnistía Internacional pidió este martes al servicio de policía de Irlanda del Norte que el dispositivo de seguridad delegado para la cumbre del G8 respete el derecho de la libre expresión y a manifestarse de manera pacífica mediante un comunicado Amnistía Internacional ha explicado que ha remitido ya una carta a las autoridades del Reino Unido y de la provincia británica con el único fin de poder defender los derechos de los manifestantes durante la cumbre que será próxima a celebrarse los días 17 y 18 de junio en un hotel cercano a la localidad de Enís Quilen acaba de destacar que las fuerzas de este país prevén del orden prevén que unos 10.000 manifestantes podrían darse cita en Belfast este próximo sábado cuando sindicatos y organizaciones cívicas han convocado a la manifestación para protestar en contra de las políticas del G8 compuesto por los 7 países más industrializados del mundo en otra información le doy a conocer que un informe de Save the Children reveló este martes que unos 260.000 menores de 16 años se ven obligados a trabajar en Italia y entre ellos 30.000 realizan una labor peligrosa para su salud su seguridad e integridad moral este informe resaltó que el 0.3% de las niñas y niños que trabajan inician antes de los 11 años de edad aunque entre los 14 y los 15 años el porcentaje llega al 18.4% además este reporte ha resaltado que el 41% de las y los menores que trabajan lo hacen en las mini o microempresas de familia uno de cada tres se dedica a las labores domésticas uno de cada diez actividades de parientes o amigos y el 14% labora con personas extrañas el secretario general de naciones unidas sostuvo este miércoles que numerosos programas de desarrollo bien intencionados han fracasado porque no tuvieron en cuenta las peculiaridades culturales de la población a la que debían servir durante un debate sobre cultura y desarrollo sostenible en la sede de naciones unidas en la ciudad de nueva york el alto funcionario abogó por tener en cuenta la cultura en la agenda post 2015 y por integrarla plenamente en las estrategias para el desarrollo el titular de naciones unidas manifestó que se debe trabajar más duro para garantizar que la cultura el legado cultural y la religión no sean utilizados más para dividir propagar conflictos o perpetuar la injusticia el grupo de amnistía internacional de calahorra españa ha programado una acción contra la pena de muerte que tendrá lugar el próximo sábado día 15 en el centro cultural caja rioja bajo el lema no a la pena de muerte en este encuentro que se realizará desde las 18.30 horas en el vestíbulo de este lugar se recogerán firmas contra la pena capital cabe destacar que a partir de las 19.15 horas se proyectará el documental Pablo Ibar último asalto de un urtain aquí esto será con entrada libre hasta poder completar el aforo cabe señalar que esta persona Pablo Ibar es el único español condenado a muerte en el mundo desde el año 2000 en Estados Unidos donde permanece en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Stark en Florida en otra información le doy a conocer que según la Organización Mundial de la Salud la OMS señala que la demanda de sangre aumenta cada año y muchos pacientes que necesitan transfusiones urgentes no tienen acceso a sangre segura este organismo de Naciones Unidas ha indicado que en 2011 se registraron casi 83 millones de donaciones voluntarias gratuitas en el mundo 8 millones más que en el año 2004 en vísperas del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra el próximo viernes 14 de junio es decir el día de mañana el organismo ha pedido a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para aumentar este tipo de contribuciones ya que dijo se les considera más seguras que las que se obtienen pagando al donante o las de familiares que dan su sangre en casos de cualquier emergencia bien de esta forma hemos terminado con nuestras noticias de derechos humanistas le recuerdo que nos puede seguir a través de twitter como arroba informa tv guión bajo de hnet nos puede seguir también nos puede encontrar en facebook como informa tv yo soy Lía Montañez mis compañeros y yo les damos las gracias por haber estado con nosotros un día más los esperamos mañana con más información